es el otro mito que te va a comentar un momento este mito lo dejamos para el capítulo 2 de la temporada este es muy importante empieza ahora ya no será que lo van a comprar o google o zuckerberg no 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 es una red que también siempre ha estado en el punto de mira no ese era el mito el mito es atención que el mito es importante interés no es una red social bien has hecho bien decírmelo porque yo realmente tenía la mentalidad de que sí lo era pero pero bueno interés es un buscador visual que bueno buscador visual entonces etiqueta es mucho también aparte de la categoría la imagen que subís la etiqueta y para todo todo tiene que estar entonces porque te contaba esto porque las estrategias de marketing al ser un buscador son más parecidas a cómo funcionaría google o youtube que a cómo funciona facebook o instagram mejor esto es muy importante porque la gente se piensa que es una red social y como ha dicho nuria pues suben contenidos de instagram suben sus celos y eso los contenidos de instagram y de facebook son efímeros y de momento no han conseguido que sea un buscador ni facebook watts ni ni gtv que está por ahí muerto pero sí es cierto que es verdad que claro google y youtube son primos hermanos pero si busco en google me saldrán vídeos de youtube porque son primos hermanos pero carnales y y pinteres está posicionado en google si busco algo en tres dos uno no bueno nuria de dónde salen los pines claro es que de hecho tú si te das cuenta exactamente en google imágenes te aparecen la básicamente siempre cualquier búsqueda que hagas siempre te van a aparecer pines de instagram digo de pines de pinteres sí 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 porque al estar al ser un buscador si el pin tiene las palabras clave tiene todos los datos bien subidos y tú buscas en en google como realizar un plan de marketing y la imagen y está un bien un buen pin posicionado que dice cómo hacer tu plan de marketing para tu empresa ahí va entonces los vídeos youtube las imágenes de interés entonces están en pinteres significa que también vas a estar en google el vídeo en youtube que para mí es una cosa que es una herramienta que me encanta incluso en b2b me está dando muchos resultados ya clientes hay que hacer un curro por una cosa es subirse cualquier vídeo y otra cosa es hacerlo bien para hacerlo bien hay que hacer 5000 palabras en la descripción con las palabras clave el vídeo cuando lo subas poner cómo hacer un plan de marketing para que youtube lo entienda el subtítulo que ponga las palabras clave las etiquetas y al final es verdad que si lo curras supongo que tienes más posibilidades y como hay muchas webs que no ponen en las imágenes que suben son 1234 punto jpg en pinteres no entonces quizás sea ese posicionamiento vamos a la temporada 2 de pinteresa entonces y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Sí, lo que volaba anterior, os comentábamos Los mitos destrozados Pinterest no es una red social No es solo para mujeres No es solo para blogueros de comida No está en Estados Unidos Pinterest apps funciona Y con muerte, y además puedes vender Tu tienda online Temporada 2 Yo soy un cliente y me viene Zahara Y me viene Nuria Y me viene Pinterestate ¿Cómo trabajáis el cliente? ¿Qué es vuestro modus operandi? Si me tenéis que contar un secreto y matarme por ello No me lo contéis Nosotras somos muy transparentes Para todos aquellos Que estén viendo Netflix ahora Y quieran hacer una estrategia a LinkedIn ¿Qué les contaríais? En esta temporada 2 Bueno, nosotras Nos enfocamos a dos tipos De clientes Sí que es verdad que lo que tienen en común Tanto unos como otros Es que lo que quieren es ser Más visibles Y atraer más tráfico Y más clientes En otras plataformas Que no están tan saturadas Como Facebook o Instagram Pero nos enfocamos A unos que son Los que nosotras llamamos Los Yo me lo guiso Yo me lo como Que son aquellos Que prefieren Formarse Para Implementar ellos mismos Ese conocimiento Que nosotras les ofrecemos Y luego están los que Pues Porque no tienen tiempo Prefieren delegar Entonces para eso Tenemos pues O formaciones O servicios Entonces En las formaciones Damos formación Tanto a empresas A sus departamentos De marketing Para que mejoren Pues si no saben De Pinterest Les proporcionamos Las herramientas Para que lo Lo realicen Desde Desde in-house ¿No? Desde Desde el propio departamento Y luego a los emprendedores Pues También les formamos Con diferentes herramientas Para que lo gestionen ellos Y luego los servicios Pero también trabajáis Como agencia Quiero decir Si soy una empresa Os quiero contratar Quiero que me hagáis Una campaña en Pinterest Una estrategia Etcétera ¿No? Exactamente Entonces nosotras Gestionamos las cuentas La gestión de cuentas Pues tiene dos patas Una de ellas Es la orgánica Y la otra Es la de anuncios Además Hacemos asesorías Para que ellos Pues que a lo mejor Ya empezaron En su día con Pinterest Pero se han quedado atrás Por los cambios O quieren tener La estrategia De dos personas Y darle una vuelta Entonces hacemos asesorías Gestión de cuenta Gestión de anuncios Y la formación Y qué tal Dos cosillas Una es Qué tal el tema De los datos En Pinterest ¿Os permite dar Un buen informe Al final De impactos Y tal? ¿Es facilón? Bueno, facilón Quiero decir Yo uso por ejemplo Metricool Que te enchufa Casi todas Hay un par de herramientas Pero bueno Al principio Sé que era un follón Sacar la información De Facebook mismo Era un Excel Bajártelo Y luego Gracias a Dios Hay más herramientas ¿No? Pinterest es facilón Para demostrar al cliente Que efectivamente Esto tiene Impactos Esto tiene impactos Y tiene clics Y tiene tal Muy bien Sí, de hecho Con la herramienta Nativa de Pinterest O sea Sin tener que irnos Directamente Sobre todo al principio Sin tener que irnos Directamente A Google Analytics Simplemente Con las estadísticas Que nos da Pinterest Ya podemos hacer Un buen análisis Así que es verdad Que luego Nosotras utilizamos Otras herramientas Para hacer un análisis Más profundo Pero solamente Con lo de Pinterest Es muy intuitivo Sí De hecho Bueno Hoy estábamos preparando Los informes De los clientes Para el mes pasado Entre las dos herramientas Principales Una de ellas Es Pinterest Y luego otra En la que nos apoyamos Puedes sacar Qué pines Tienen la mejor La mejor interacción Qué palabras clave Son las que están Funcionando mejor Cuáles son los pines Que se han sido guardados Qué tableros Están funcionando mejor Etcétera Entonces sí que podemos dar Información De el tráfico Que te ha mandado A la web Y luego otra cosa Que nos diferencia A nosotras De otros profesionales Es que al tener Un bagaje Más allá De Pinterest Marketing Luego damos Muchos consejos De vale Porque hay muchos Que dicen Yo te traigo tráfico Y luego ¿Qué tienes que hacer Con ese tráfico? El tráfico Lo tienes que convertir Entonces sí que Pues hacer nuestras asesorías Con nuestros clientes Incluimos también Estrategias de mejora De los embudos De venta De la mejora Del copy De las páginas De destino Leap magnets Y otras herramientas 360 para que también funcione O sea No es solo Mando el tráfico Y luego ya te apaña No puede ser nunca Una sola herramienta Vivimos en un mundo En el cual Exacto En mi caso Es Linkedin Y Mail Marketing Pero también a veces Pues hago estrategias De lead magnets Que uso Pues voy a dar una campaña En Instagram ¿Por qué no? Y nosotras Nosotras siempre lo decimos No pongas tus huevos Solo en una cesta Sea la de LinkedIn Sea la de LinkedIn Sea la de Instagram Sí, pero céntrate En vuestro caso Centrarse en la especialización Es muy importante Sí, sí Pero para los clientes Lo que te pasa Imagínate a mí A mí me han hackeado Mi cuenta de Instagram ¿Es verdad? Si yo tengo dos Estoy dos Sí, llevo una pelea con ellos Sí, sí Imagínate que yo ahora Soy una emprendedora Y tú sabes que yo estoy Bastante activa en LinkedIn Y me han quitado Instagram Yo me quedo Perdona Con el culo pelado ¿Lo has conseguido recuperar? No Todavía no Te ves aquí Yo estoy Bueno Entonces ¿A qué voy? Esto es real Si un día La herramienta desaparece Tú tienes que tener En tu casita Tus clientes Por eso nosotros Siempre recomendamos Estés donde estés Tus contactos Tienen que estar En tu casita Claro, claro Tu casita sea una base de datos Sea tu web O sea tus clientes Te pueden cerrar la cuenta Facebook Claro La cuenta Entonces Claro, por eso nosotros Y somos súper defensoras De Pinterest Pero el día de mañana Tampoco podemos poner la mano En el fuego De que Facebook LinkedIn Instagram A lo mejor quizá Les aparecen Entonces siempre recomendamos Que sean herramientas de pago Y la gente pues no quiera Se pueden pasar mil cosas Pero sí que es verdad Que bueno Vale Nosotras nos centramos En Pinterest Y en estrategias De marketing En Pinterest Pero Como ha dicho Zahara No tengas todos tus huevos En una sola cesta Es compendios Es un mix Pero al final En vuestro caso Son especialistas en eso Y creo que es positivo En hacerlo Luego Nada más Porque yo creo que Para la segunda temporada Vamos a dejar ya Algunos compendios Yo solo quería recalcar Que si eres creador De contenidos Como tú lo eres Juanjo Con mucha información De valor Si tienes un podcast Los pines De podcast También están funcionando Muy bien Porque la gente Busca Que puedo oír Y tal Entonces Tanto si eres Creador de contenido En podcast Como en un blog Como si puedes convertir Esos contenidos Que creas en LinkedIn En una página En tu página web Pinterest te puede funcionar Muy 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 bien Porque Como hemos dicho No hay tantos contenidos En español Entonces ahí tienes tu Y tenemos un mercado Tenemos un mercado hispanohablante De seis millones Perdón De seis millones De seiscientos millones De personas Con lo cual Pues yo quiero Quiero deciros Que No sé si lo veis Lo vemos Lo vemos Tengo Pinterest Es más Creo que Miran Fíjate Fíjate Ahí Aida Mira ves Ahí el embudo El embudo de venta Me está enseñando Que sepas que yo sé pintas Me lo tengo pineado El embudo de Aida Está ahí Creo que es muy famoso Es un clásico Que nos tiene que Entonces Bueno Nada más Larga vida Pinterest Pinterestate.com O podéis conectar con ellos Pues en la descripción De este YouTube Si es en otros canales Pues en Pinterestate.com La verdad es que El nombre Está fenomenal Se puede ocurrir Bueno yo también soy así Mononeuronal Pero yo soy un hombre Yo linkedintutorial.es Ya sabes de qué va Entonces Pinterestate.com Está clarísimo Sois expertas en marketing En Pinterest Un canal Que a pesar de que no tiene Miles de millones De millones de seguidores Es un canal efectivo Y es un canal que En el mix Debería estar Creo yo A probar Y convertir A ver qué pasa Y por supuesto Hay un buen futuro En el tema del e-commerce Estoy convencido de ello Bueno Zahara Nuria En el próximo capítulo Seguiremos hablando De ti Seguiremos Un beso a las dos Y nos vemos Mil gracias Por vuestra aportación Y nos vemos en Pinterest Muchas gracias Nos vemos pronto Hasta luego Chao Un beso a las dos